de las FARC y que se habían acogido al proceso de paz. Al parecer, este hombre tenía bajo su mando 25 personas encargadas de las extorsiones y de minar los caminos desde Ituango hasta la vereda Santa Lucía. Tiene orden judicial por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, homicidio y tráfico local de estupefacientes. Dos personas fueron capturadas cuando se movilizaban en un bus que cubría la ruta Cali-Medellín. Las autoridades afirmaron que estos dos sujetos tenían en su poder un fusil, uniformes camuflados del ejército y botas. Las autoridades indicaron que una de las personas detenidas tenía orden de captura por rebelión. Estamos verificando dos hipótesis con este tema. Una, trasladándose al Bajo Cauca para actividades delincuenciales. Pueden ser personas que no venían afectando algunas zonas rurales, tanto la metropolitana del Valle de Aburrá como el departamento de Antioquia. Luego de más de dos horas de búsqueda, las autoridades lograron ubicar a un grupo de boy scout que se habían perdido en una zona boscosa del municipio de Envigado. Los tres adultos y 13 menores fueron rescatados sanos y salvos. ¡Suscríbete al canal!